Siguimos en esta parte del Jardín Botánico. En esta parte se encuentran piedras de construcciones antiguas, de culturas que existieron aquí en la Amazonía. Son piedras que han encontrado en el lugar. De todos los años cubiertos, años anteriores cubiertos con maleza y vegetación. En este caso las he sobrepuesto para tratar de imitar alguna construcción de hace miles de años. Ahora son piedras traídas del río, trabajadas. Aquí se ve, podría ser la entrada en esta parte porque son diferentes sectores del Jardín Botánico. En esta parte es la parte de piedras. Aquí se ve todo el alrededor, subiendo desde el sendero que nos lleva al mirador, de ahí se ve todo Gualaquiza. Vamos subiendo. Ahí está, subiendo por el sendero con muro de piedra se podría decir. Es por aquí. Es chévere venir en el tiempo de la mañana, o sea, en el transcurso de la mañana es chévere venir porque en la mañana no se encuentran muchos turistas y se puede sentir la energía del lugar, la tranquilidad de todo este sector. Como verán está todo señalizado, todo el sendero y eso es prácticamente seguro y es totalmente accesible. Desde Gualaquiza hasta acá, el transporte en camino te va a dar $1.50. Y ahí tiene aquí un costo de entrada, pero eso depende del número de personas que ven. El costo por persona es $1.50. Pero es una hectárea de hectárea por hectárea. Es bastante amplio todo el jardín. Todo el recorrido creo que se hace unas dos horas. Ahí se ve cualidad. Lo que estamos subiendo. Es totalmente bonito. Me siento toda la tranquilidad. Seguimos subiendo más arriba. Miren, aquí está. esto de aquí son estos muros son construcciones bien antiguas son de hace miles de años, no que todo está cubierto con ya con vegetación, no es lo que se puede ver es piedra sobrepuesta pero son de miles de años, es lo que quería contar, pero es lo que nos dice el señor que hace miles de años ha habido una cultura aquí en esta parte de aquí todo este centro de aquí todo el jardín se puede encontrar este tipo de piedra ahí está, miren realmente fantástico siguen subiendo ustedes a ver dónde es aquí aquí y y y y y y y y